En el marco del 95 Congreso Nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia, se celebró un homenaje póstumo al maestro Alonso Luján Vioirazabal, exsecretario de Educación Pública, donde estuvo presente su viuda María Teresa Toca. ¿Cómo es que yo quería decir de las adoptaciones más importantes de la educación? Y definitivamente, una de ellas fue la inclusión de los padres de familia en las escuelas. El charla en los consejos de participación social, porque fue la manera en la que nosotros como padres pudimos conseguir entrar a las escuelas. La presidenta de la Institución Nacional de Padres de Familia, Consuelo Mendoza, resaltó que el exsecretario fue el único que tomó en cuenta a los padres de familia para contribuir en la educación de los niños junto con la escuela. Al finalizar el evento, Consuelo Mendoza le entregó a María Teresa Toca una imagen de la Virgen de Guadalupe. El secretario de los educados seguirá viviendo en nuestros corazones, pero tú también estás pertenece en nuestros corazones y por supuesto que la Unión Nacional de Padres de Familia seguirá adelante con este compromiso que hoy día hicimos con él. Gracias.